Debido a la recesión de la economía mundial, necesitamos que ejecuten con voluntad política en Nicaragua medidas en función del COVID-19, dijo el abogado constitucionalista Fanora Bendaño. El último informe económico mundial del FMI nos dice que las economías van en recesión más del 90% de los países del mundo por la crisis del COVID-19. Pero algo muy importante que no podemos perder de vista los nicaragüenses es que la economía de la cual nosotros somos de alguna manera dependiente, que es la economía norteamericana, va a tener una caída de más del 8% en los Estados Unidos. Prueba de eso es que el 28% de la población económicamente activa está pidiendo subsidios de paro o desempleo en la crisis que se está viviendo del coronavirus. Imagínense que hasta el año 2021 se cree que los Estados Unidos va a crecer en un 5%, o sea que ni siquiera va a recuperar el 8% de la caída. Dos factores importantes para Nicaragua, uno de los primeros es que las remesas se van a disminuir y el segundo es que para el comercio las personas en Estados Unidos van a necesitar menos de productos que vengan del exterior. Y en este caso de los que produce Nicaragua va a haber un decaimiento de la agilización de ese mercado. Se debe priorizar una economía en función de combatir el COVID-19. O sea, tiene que enfatizarse en una inversión en salud. Tiene que desmontarse la agravación de impuestos para los productos que vamos a combatir médicos, en este caso contra el COVID. Tiene que haber una estrategia de reactivación económica en base a la realidad de cómo combatimos la pandemia. Nuevamente, el sector más vulnerable siguen siendo las víctimas de los estragos de la economía nicaragüense desde la crisis de abril del 2018, dijo el abogado constitucionalista. La economía que lograron encontrarse traumáticamente, que son la crisis de abril 18 con la crisis del COVID que comenzó en marzo 20. O sea, que en menos de tres años nos encontramos con dos impactos negativos económicamente. Y quienes más han sufrido esos impactos son los sectores más vulnerables del país. Quien tuvo más alteración social, emocional y fatal en la crisis de abril 18 son los sectores más pobres. Los más problemas en esta crisis del COVID-19 son los sectores vulnerables.